¡Vaya! Gracias a Dios. Creía que jamás nos libraríamos de ellos. Madre mía, ya iba siendo hora. Y que lo digas. Justo a tiempo, ¿eh? Exacto. Que se vayan y no vuelvan nunca. ¡Pretened la formación! ¡Billete de ida, chicos! ¡Buen viaje! ¡Que Dios os bendiga a todos! ¡Que te den, irlandes de mierda! ¡Y a ti te veré en el infierno! ¡Mirando al frente, soldados! Fijaos, no lleva ni un mísero fusil. Se los han dado a los que apoyan el tratado. ¡Joder, ¿eh? Se están yendo. ¿No te basta con eso? Mira a los susurreros. Ya se están relamiento. Son buena gente. No me digas. Sí, lo son. Es Teddy con el uniforme del Estado Libre. ¿Qué? Teddy con el maldito uniforme del Estado Libre. Echan a los khaki y negro para traer a los verde y negro. ¡Cabrones! ¡Sois todos iguales! ¡No dais ni una oportunidad! ¡Ese tratado lo ha aprobado el Dai! Pero no se aprobó en el campo de batalla. ¡Sois todos iguales! ¡No ha sido aprobado aquí, muchacho! ¿Queréis otra ronda? De acuerdo. ¿Qué tal? ¿Chicos? Volvemos a la faena. Me voy a Dublín. Los del ejército republicano han convocado una reunión de emergencia. Siete de cada diez voluntarios han rechazado el tratado. Estos del Estado Libre están reclutando a todo el que pueden, donde pueden. Exsoldados ingleses, lo que sea. ¿Es verdad que traen armas de Inglaterra? Corren todo tipo de rumores. Vamos a montar un nuevo cuartel general en Dublín. Os necesito a los dos y a Rory para los entrenamientos. Os avisaré en cuanto pueda. Vale. ¿Y si nos piden las armas? Las armas tendrán que matarme antes de que les dé una sola bala. ¿Quién hubiera dicho que algún día veríamos tribunales militares formados en Irlanda por irlandeses? ¿Deportación o pena de muerte para aquellos que posean armas? En nombre de Dios, ¿qué está ocurriendo? Los irregulares que se enfrentan al tratado están destrozando Irlanda de punta a punta. Y todos los que sean partícipes de estos crímenes son culpables del peor de los pecados y no serán perdonados a través de la confesión ni serán admitidos en la comunión. O lo que es lo mismo, serán excomulgados. Y esta postura sobre el tratado no es sólo la postura de la Iglesia Católica. Es compartida por otras iglesias y es la opinión de todos los periódicos que se publican a lo largo y ancho de esta nación. Pero lo más importante es que este tratado fue ratificado de una manera apabullante por el pueblo expresándose de una manera democrática en las elecciones de junio. Ahora dígame, padre, ¿cómo puede haber elecciones libres en este país cuando el país más poderoso del mundo nos amenaza con la guerra? Ahora, eso no es la voluntad del pueblo, eso es el miedo del pueblo. ¿Cómo te atreves a hablar, bien, si en la casa del Señor? ¡Silencio! Damian Oronovan, eres una vergüenza para la memoria de tus padres. ¡Sí! ¡Vete de aquí! La Constitución del Estado Libre se imprimió el día que se celebraron las elecciones y nadie tuvo la oportunidad de verla. ¡No es el mercado del pueblo! Siéntate, cállate o vete de mi iglesia. Y una vez más, la iglesia católica, con honrosas excepciones, se pone de parte de los ricos. ¡Fuera de aquí! ¡Vaya, yo también me voy! ¡Nunca hay más que se quede con su iglesia! ¡Vámonos! Esto ya lo teníamos superado. Es que siempre lo mismo. No me sorprendí. Mejor nos vamos. Sí, vamos a hablar. ¡Damian! ¡Damian! No sé cómo se puede tener... ¡Espera! ¡Damian ha hecho muy bien! Por favor, Damian. Ahora voy a hablar contigo. ¿Qué haces? ¿Ahora vas a luchar contra el cura? ¿No basta con matarnos entre nosotros? ¿Y todo esto para qué?